Música Escalada del dólar Informes pocos claros La realidad es el efecto rebote Ya usamos todos los trucos de magia Quedan bolsillos por revisar Música Muy bien, acá estamos nosotros ya para arrancar con nuestro programa esta tarde noche Gracias por acompañarnos Vamos a hablar de este tema Y no sé si vamos a poder pedir o vamos a rogar algún consejo también Para llegar quizás con mayor holgura A fin de mes o a veces al día o a veces a la semana Es el tema que planteamos para esta tarde noche Hablar un poco de precios de inflación Y cómo siente también la gente De repente la realidad económica Que puede ser muy buena en ciertos números macros que da el gobierno Pero a veces eso no se siente en el bolsillo Vamos a preguntar también por qué pasa eso Y de entrada ya le saludamos a Kimberly Que está con nosotros Que ella es una persona ama de casa Trabaja en zona del Bañado Sur En su casa Y bueno, y tiene que contarnos un poco su testimonio ¿Cómo estás Kimberly? Muy buenas tardes Gracias por venir y empezar con nosotros acá Buenas noches Muchas gracias por el espacio Encantada de estar hoy y compartir la experiencia ¿Cuánta gente vive en tu casa Kimberly? Nosotros somos 10 en casa A la pucha Los amanevos son un clan Numerosos Somos numerosos Bueno, ya nos vas a contar un poquitito ¿Dónde mismo la casa de ustedes? ¿En qué zona? Somos el Bañado Sur Comunidad Cacupemi Cacupemi ¿Cómo estás? Mucho gusto Un placer estar aquí Un saludo a toda la audiencia Bueno Es tan amplio hablar de economía Porque economía es desde la casa Digamos el bolsillo de cada uno Y también obviamente el tema macro ¿Verdad? Sí, correcto Es importante ver la mirada macro La mirada micro Y por eso estoy Para contestar preguntas Aclarecer algunas dudas Compartir algunas ideas Sé que estamos muy focados Con el partido de la virroja Hay gente que está muy metida en eso Creo que las cosas están relacionadas Vamos a poder encontrar cómo Ahora, una cosita Porque eso irrita un poco Cuando se habla No, pero el país tiene números macroeconómicos Y a veces la gente en el bolsillo Quizás sea un problema de comunicación también ese ¿Verdad? También de comunicación Expectativas Ver el vaso mitad lleno No está solamente mitad vacío Realmente las cosas no son las mismas Que hace 5 años, 10 años, 15 años atrás Pero sí, siempre hay desafíos Y realmente no es cuestión de solo Paraguay A lo mejor hoy mucha gente nos siente O nos sentimos en general Ajá Pero sin una buena economía macro Es imposible que lo otro ande bien Correcto El efecto derrame que se suele llamar Y poco a poco vemos que algunas cosas Que hace años atrás parecían más caras Ya son accesibles para más Paraguay Vamos a hablar entonces de esto Una familia numerosa ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se batalla para llegar, Kimmer? Bueno, yo soy madre de dos niñas Tengo dos hijas En mi casa vivimos mis hermanos Mis primos, mi mamá Y todos trabajamos de alguna manera ¿Son todos oriundos del mañado O llegados de otras partes? Mi familia oriunda campesina Viene de casa para mi madre San Juan de Ponceno Mi padre es de Roque González Santa Cruz También campesino Que en algún momento fueron expulsados Por los agronegocios Por la soja Buscando un futuro mejor Para su familia y nosotros Tuvieron que venir a Asunción Y se acentuaron en los bañados ¿Hablas alguna vez con ella? Era falta de trabajo Tuvieron que vender sus tierras ¿Cómo era la situación? Acceso a educación Acceso a salud No teníamos transporte público No había un trabajo estable Sí había tierras para trabajar Pero siempre las producciones campesinas Tienen un desvalor No se paga lo que corresponde Entonces era trabajar para sobrevivir Y era salir a Asunción A buscar otro futuro Para ellos y para nosotros ¿Y vos ya naces acá? Yo nací en Ciudad del Este Viví un tiempo en Casa Pá de Niña Luego mi familia viene al bañado ¿Y se instalan ahí? Sí Y hay 10 personas ahí Y todos trabajan de alguna manera ¿Cuál es la forma de vida? ¿Coinciden en algún oficio ahí o no? No Tenemos distintos oficios Mi madre es limpiadora Fue recicladora por muchísimo tiempo Mi hermano es limpiador Mis primos son albañiles Entonces tenemos distintos laburos No, es que todos trabajamos en la misma área Tenemos niños pequeños que van a la escuela ¿Vas a hacer más que nada la casa O también trabajas en otro lugar? También trabajo en otro lugar Soy trabajadora en otro lugar ¿Y alguna persona tiene cobertura social de IPS, por ejemplo? Yo estoy teniendo ahora cobertura social de IPS Este año logré Estoy trabajando estable Tengo IPS Pero soy la única que está teniendo en la familia ¿Te hace sentir distinto el tener el IPS? ¿Algún tipo de seguridad? ¿Sentiste algún tipo de cambio? Por lo menos en términos emocionales O en tu vida De recurrir al consultorio Por suerte Ahora todavía no me tocó ir al consultorio Sí, creo que hay algunas ventajas al tener IPS Consultas para mi hija Tengo una hija que es con discapacidad Y que tiene muchas más opciones Y tengo más ventanas abiertas al tener IPS con ella Para sus tratamientos Ese es un tema, ¿verdad? El tema de... Cambió un poco el chip Pero todavía nos falta mucho crecer En ese tema de la seguridad social Bueno, realmente Según un estudio de la OCDE Las tasas de cobertura de seguridad social en Paraguay No son óptimas Comparadas justamente a nivel regional También hay un porcentaje interesante Paraguayos Están cubiertos con tasas de seguridad privada Pero más A través de que se está formalizando la economía Más y más Paraguayos Accediendo a la seguridad social Pero es algo muy importante Para anticipizar justamente los ingresos En la tercera edad Entonces es un gran desafío Llegar a formalizar más parte de la economía Y bueno, ahora vemos un efecto Este año están aumentando las recaudaciones Algo que no se ha dicho mucho Es que unos cinco años atrás Comenzó una reforma De hacer básicamente Normalmente unos diez años atrás La factura electrónica Entonces con la factura electrónica Poco a poco se está formalizando A varios tratos de la sociedad Durante la pandemia También se logró formalizar a varios trabajadores Y gracias a eso también Poco a poco están ingresando A tener seguridad social Y otros beneficios Entonces es difícil A ver, entender o visualizar Todos estos cambios Pero vemos esa oportunidad Porque capaz Kimberly Y vos hace unos años atrás No pudieses haber cedido A la seguridad social Como accediste ahora Claro Claro, ¿cómo fue tu caso? Contaron ¿Has trabajado sin IBS Ahora con IBS? Sí, yo soy estudiante De trabajo social Este año conseguí un trabajo Dentro de la comunidad En la área mía Que es trabajo social Y al entrar ahí Me ponen seguridad social Yo anteriormente Era limpiadora Recicladora En este proceso De ser bañadense La oportunidad laboral En el bañado Es o soy recicladora O soy ganchera Y si soy hombre O soy albañil O soy limpiador O sea, muchas opciones De trabajo no tenemos Son muy pocas las opciones De poder trabajar De por fuera O ser cajera O tener otro trabajo Y poder contar Con seguridad social ¿Y el tema de compras? ¿Cómo se agencian? ¿Es supermercados cercanos? ¿Hay mercados? ¿O sea, me parece De ser mercados también Barriales? ¿Cómo es la compra habitual Digamos, en el barrio tuyo? Y más se dan en supermercados Que están fuera del bañado La gran cadena, digamos Sí, las grandes cadenas Pero nosotras en casa Por ejemplo Vemos con mamás Que somos las encargadas De hacer las compras Que conviene mucho más Comprar de la comunidad Porque en el super La leche puede estar 8 mil Pero mi vecina Está vendiendo 7 mil En el almacén O sea, hay opciones Y vos te pones a buscar Y encontrás O hay personas Que tienen vaca Y tenés leche de vaca Y te sale más barato Entonces, dentro del territorio Con la economía solidaria En la comunidad Tienes mucha más Funciona mejor Funciona mejor Y voy a hacer un cálculo De lo que podría significar Un gasto de un almuerzo Para 10 personas Porque hay de todas las edades De todas las edades Y nosotros mínimo Para un almuerzo Realmente digno Y que sea saludable Es 100 mil guaraní Es 100 mil guaraní Si vas a comprar verduras Si vas a comprar carne Si vas a comprar fideos Un guisito Sí, para un guiso Y si vamos a hablar De otras opciones Como un pollo Al horno Con una ensalada Estamos hablando De mucho más ¿Hay una sensación De que subieron los precios Para vos de acá A un año, por ejemplo? Bastante Subieron muchísimo Lo que son Las carnes Pollos Verduras Se dispararon los precios Se dispararon Hay que ir buscando opciones O te vas al mercado O muchas veces Hay que ir a Clorinda A Nanagua Ir a buscar opciones Ir hasta allá Es tener que pasar Horas en el colectivo Pasar mal Tener que venir cargado Llegar otra vez Entonces Es ir buscando opciones Para poder sobrevivir Ese mes El tema de la Hiciste un comentario O asentiste Por lo menos Cuando escuchaste la compra En la comunidad Te va a ser interesante Es bastante interesante Buscar estas alternativas Porque a veces Pensamos que es solamente Opciones predeterminadas Esa farmacia Ese supermercado Esa tienda Pero realmente Hay otros proveedores Hay otras opciones Incluso hay huertas Comunitarias Que una alternativa Se utilizó en varios países De repente Compras A gran escala Nunca se Poco se habla Haciendo cooperativas Consumidores O asociaciones Consumidores Hay ciertos supermercados Hay ciertos supermercados Que cuanto mayor cantidad De compras O haces Mayores descuentos Te dan O poder acercarse De repente Al mercado Abasto Entonces Esas colas Que uno está haciendo Para esa clorinda Uno puede invertir A hacer un mercado Mayorista En la zona Juntarse con más vecinos En la cuadra Y hacer grupos De consumo Incluso veo Ofertas interesantes De supermercados Que hacen delivery Entonces de repente Capaz de decir Mira Vamos a ponernos Todos en acuerdo Vamos a decir Nos vamos a consumir Este tipo de producto Este tipo de marca Y vamos a negociar Por eso también No olvidamos O sea El regateo Uno va al mercado Pues regatear No siempre puede ser regatear Pero en siempre lugares Podés O sea Los precios No son predeterminados O sea Cuanto más Consumidores juntas Más poder de compra Tiene el consumidor Eso lo quiero Decirle a la audiencia No se olviden Ustedes son poderosos Pueden negociar Los precios Con ciertos Vendedores Proveedores Pero no se olviden Que el marketing También ayuda A segmentar A los consumidores Entonces A algunos les gusta No sé La leche chocolatada La leche descremada La leche entera O ciertas Diferentes variedades Productos Cereales Hay como 30 tipos De cereales Pero bueno Si estamos en una situación Digamos Donde hay desafío De ciertos ingresos O en algunos meses Con una escalada De precios Que según los datos Del Banco Central No es necesariamente Una escalada Es un leve aumento Está entre los rangos Pero bueno Voy a dar una percepción Según la economía familiar De cada uno Porque la canasta Que uno consume También varía Según familia Sería interesante Homogenizar eso O sea Si no ponernos de acuerdo Con un grupo de vecinos Que casi todos Consumimos una canasta similar Bueno Vamos a probar este mes Comprar todos juntos Este producto Y poco a poco Hacer un control Del presupuesto familiar Porque a veces Se nos va El presupuesto Los centros humanitarios Son buenos para eso También Claro O sea Básicamente Cooperativizarnos Asociarnos Trabajar también En comunidad Ver que otros Proverbios locales Pueden haber Las cooperativas Antes eran un poco así ¿Verdad? De contarse Para comprar Hay cooperativas De ahorro y consumo Hay cooperativas De construcción Pero cooperativas De consumo Así como que se junten Los consumidores Son pocas Porque hay que fomentar La confianza Entre los vecinos Básicamente Y armar un club De compras Eso ocurrió En otros lugares Donde decían Bueno Según cierta Cierta pauta Cierta esquema Vamos a juntarnos Hacer un presupuesto Entre varias familias Un porcentaje De nuestro presupuesto Vamos a ir a comprar Algo en particular ¿Verdad? ¿Y eso te parece Lo que tiene en tu barrio Por ejemplo? En mi barrio Así como mi familia Por ejemplo Lo que usamos Eso ¿Verdad? Pero esto De la economía De la cooperativa De consumo Se llama En el sector Campesino Campesino Cuando tenés Más lejos Acceso a almacenes Grandes Entonces las familias Se juntan Acá en la zona urbana Como que no hay tanto Ese por qué Porque uno Estamos en todo momento Viendo el consumismo Viendo la tele Esto Promocionando esto Los grandes supermercados Esto Si comprarlo de ahí Ya es otro nivel Si comprar tu vecino Nomás es otra cosa Entonces En todo momento Como que hay una competencia Y quién puede más Y quién compra más En el caso de ustedes Tenés gente que trabaja Como albañil Decías ¿Verdad? Sí ¿Y qué tal están los ingresos? No sé si hablas Con las personas Que trabajan en tu casa ¿Qué tal están los ingresos A quienes trabajan En la construcción Por ejemplo? Y mis primos Son ayudantes albañil ¿Verdad? Son ayudantes albañil Y ganan así Y son jóvenes Entonces lo que ellos ganan Aportan un poco Para la casa Pero también Para que ellos Como jóvenes Tienen sus necesidades Su diversión Su diversión Necesitan ¿Cuánto puede sacar Un ayudante albañil? Y un ayudante albañil Quitaría 500 mil 550 mil Semanal Están sacando Así semanal ¿Verdad? Y si llueve No trabajan Y si no hay material No trabajan No es un trabajo estable Que sí o sí Están trabajando Yo tengo una Sugerencia Una propuesta Bueno Agradecido Kimberly Por tu testimonio Había interesantísimo Escuchar a los economistas También es importante Que veamos la realidad También de la microeconomía Pero también Se nota en el mercado Una falta de Carpinteros Plomeros Electricistas Jardineros Creo que muchas personas Me están yendo a la tele Que es tan difícil Le considero un plomero Y hay muchos cursos Gratuitos En SNPP Sinafocal Que hacen esas capacitaciones Entonces Uno puede ser Un ayudante albañil Cuando hay sol O pintor También cuando hay sol Y cuando llueve Va a la cartera De plomería Y ahí es donde También de repente Sugiero que Veamos la manera En que las comunidades Puedan armar Cuadrillas de trabajo Porque todas las casas Tienen algún nivel De reparación O trabajo Que a veces se deja hacer Porque no hay Suficientes mandos medios Parece que fallamos También en términos educativos Insistir muchas veces En esa carrera terciaria Por la única salida Y sin embargo A veces pasa esto otro Que es un oficio Bien calificado Y se pueden hacer A más cosas Diego Vos podés tener un oficio En un colegio técnico O aprender en la adolescencia Dedicar a una carrera técnica Al comienzo Ahorrar un buen dinero Y después elegir La carrera terciaria Que te guste Entonces Equiparás Yo nunca me olvido También del ejemplo Básicamente De en otros países Leí un libro De una familia Particular Una familia De cinco hermanos El primer hermano Estudiaba Mientras los cuatro Trabajaban Le apoyaban a él En la educación Él se graduaba Él trabajaba Para que el segundo hermano Se vaya a la universidad Y los otros tres trabajaban Y así escalera Toda la familia Hombre y mujeres Terminaron graduándose Yéndonos al tema De los precios Porque muchos consumidores Tenemos la sensación De que realmente Las cosas están más caras Yo también estoy En ese grupo Sin embargo Después Escuchamos los índices Del BCP Dicen no El tema es que los alimentos Forman parte del IPC Pero no es solamente eso Falla el Banco Central En incluir tantos Y te debería modificar Esto te parece Bueno Hay siempre un debate Sobre eso Pero una metodología Internacional Comprobada Hay auditorías Yo fui pasante En el Banco Central En su momento Había hablado Con los economistas Me habían explicado Bien la metodología Tiene su razón de ser Y más que eso Un índice promedio 12 índices ponderados También el año base Que se eligió En 2017 Hay ciertos debates Si se tienen que mantener El año base Es como la base De la comparación De todo Pero en general Yo creo importante Que cada uno Calculemos Nuestro índice personal De precios Y podamos monitorear ¿Verdad? A veces también Lo que ocurre Es que no nos damos cuenta Algunos productos Que compramos No es que cambiaron De precio Se achicó El envase Nomás Y es otro tipo De inflación ¿Verdad? Le dicen en inglés El shrinkflation Así que inflación Con el achicamiento Pasa eso No tengo testimonio Que ha ocurrido acá Pero Con la chiva pasó ¿Pasó? Incluso testimonianos Los chiqueros Que te están achicando El tamaño Para no tener que Subir el precio Bueno Ahora me vas a acordar Bien Y bueno Excelente Y no Y pues Mira Les prometí Una correlación En la virroja En la inflación Básicamente A mayor Más que antes Demanda de un producto Mayor sube el precio ¿Verdad? Entonces supongamos Ahora que La virroja Con sus resultados No le va tan bien Entonces el precio Promedio del jugador En sus transferencias Internacionales En su cachet No está siendo Reflejando eso Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una reforma En la casa Hay que traer Un nuevo técnico Traer jugadores Capaz de optar Por los jugadores De la casa Y mejorar los incentivos ¿Verdad? Entonces ahí vas a conseguir Mejor el resultado Y eso a veces Es lo que ocurre En la economía Tenemos que encontrar Cuáles son los cuellos de botellas ¿Dónde se pueden ahorrar costos? ¿Cómo puede facilitar La vida Como a las familias De Kimberly Y otras familias paraguayas Que están viendo este programa Y todos tenemos algún deber Que hacer en casa Que podamos ayudar Nuestra economía familiar Del barrio Y del país Y eso que a mí me va a decir Muy interesante Lo de Kimberly Porque Sé que Bueno El tema de jubilación De entrada Que te da el IPS Por más que Todo lo que se puede decir Del IPS Poder pensar Que en un momento Uno se va a jubilar Creo que es una licencia Importante Aunque la gente joven Todavía no piensa en eso Porque es muy largo El camino Pero eso de poner un pie En la formalidad Y tener el IPS Eso puede ser un camino ¿Verdad? Correcto Para el futuro De los niños También ¿Verdad? Sí, sí Y yo creo que Todos tenemos incentivos Para ser formales O sea Algunos capaz No lleguemos A ciertos rangos de ingresos O queramos pedir facturas Pero solo el hecho De pedir facturas En todos los negocios Ayuda a que ese negocio Se formalice Por repente la familia Capaz hay un miembro De la familia Que sí junta facturas Juntar facturas por él Siempre hay diferentes Esquemas Para poder ahorrar Y avanzar Como un grupo familiar Y una comunidad Hablando Hablando de otro tema Que no tiene que ver Con la Porque si me hablamos mucho Hablamos del supermercado De la comida El día a día Pero el tema salud También es un tema De gasto muy importante En general Totalmente Lo otro Antes de pasar a eso Me parece importante También rescatar Y como que Poner énfasis Que los productos Tanto cárnicos O verduras Son productos Que traemos De otros países Ahí está Nosotros no producimos Tenemos condiciones Para producir No producimos O si lo producimos Lo producimos Muy caro Entonces Al tener que Acceder a insumos De Argentina De otros países Te sale mucho más caro O Guaut No sales mucho más barato Pero No Realmente Salen más caro Porque nosotros Tenemos condiciones Para producir Pero no producimos ¿Por qué? Porque estamos plantando soja Porque estamos criando vacas Para que luego Puedan ser exportados A China Para que puedan darle Comer a los chanchos De otros países Y no podamos nosotros Comer y alimentarnos Sanamente Eso Correcto En torno un poco A la salud La salud Ahora en Paraguay Yo creo que Va deteriorándose También ¿Por qué? Porque vos te vas Al puesto de salud O te vas A los hospitales No tienen paracetamol Vos te vas No tienen paracetamol No tienen suero Vos tenés que Si te quedas internado Vos tenés que comprar vías Tenés que comprar suero Tenés que comprar cetamol Con mucha suerte Otra vez no hay camas Para internaciones En la UCF De mi comunidad Solo funciona De 7 a 3 Y después de ese horario Si vos te enfermas O te morís En tu casa O un vecino Te auxilia Y te va al hospital O te vas A la comisaría Y la patrullera Te lleva hasta el hospital No tenemos ambulancia No tenemos hospitales Que funcionan 24 horas Entonces Si vos te enfermas En el bañado Es tenés que buscar Dónde te vas Y cómo te vas Y hasta dónde te vas Como hospital Y el más cercano Que nosotros tenemos Es el hospital De Barrio Obrero El hospital De Barrio Obrero Que es así Lo más cercano Luego está El hospital De La Maré O los otros hospitales Como clínica De Itagua Que tiene más Pero Barrio Obrero Con el traslado De clínica La cantidad de gente Que se va Impresionante Muchísima gente Todos los días En la urgencia En los consultorios No daban abasto En nuestro sistema De salud Y para vos Gastos importantes De salud Para tu familia En general En cuanto a medicamentos Y demás Principalmente para mí Con mi hija Que tengo una hija Con discapacidad Que ella requiere Mucha atención De profesionales De medicamentos Que están caros De que se tiene Que hacer una férula No porque este medicamento No porque el otro Es un proceso Donde nosotras También vamos probando Medicamentos Y tratamientos Y que si tiene Un costo importante Que si tiene Un costo importante Trae la arma A un hospital Que no está cerca De mi casa Porque tengo que hacerlo En bol Tengo que hacerlo En uber Tengo que hacerlo En taxi Porque no tengo Un transporte Que me lleve hasta tal ¿YPS te ayuda en esto? ¿Te está ayudando en esto YPS? Todavía yo no estoy Probando con YPS Ahora recién Le estoy asegurando A mi hija Porque estoy viendo Algunos estudios Que no estoy consiguiendo En el sector público Que si se Que tiene YPS El tema salud También Si vos sacas Diego Tenía razón Kimberly O sea Según el diagnóstico La OCD Que es un organismo Internacional Que hace unos diagnósticos Muy interesantes Los gastos Bolsillos Son un desafío Justamente para Familias paraguayas Pero poco a poco También vemos Inversiones en hospitales Nuevos Se está considerando De repente Fusionar La compra de medicamentos La optimización Me había acordado Leí un informe Que el gabinete Presidencia La unidad De monitoreo También tiene Un observatorio De precios Farmacéuticos Entonces Realmente Es algo Que las familias paraguayas Necesariamente ahorran De alguna manera Un colateral Digamos Un ahorro Para esos casos Y si Ocurre justamente Como en otros países Que cuando hay un desafío Médico Hay un desafío Grande De ingresos Entonces Son cosas Que hay que prever Y esperamos Con los nuevos planes De esta nueva administración De que Se van a poder Justamente Tomar Estas A solucionar Algunos de estos problemas Recturales Según uno escucha Y uno puede leer Los términos Macro Paraguay Está muy bien En cuanto También a certificaciones O sea El futuro Aparentemente Puede ser bueno Pero esto es tan de rame Diego O sea Que realmente Nos damos cuenta O sea Hay mucha sustitución De importaciones Ahora O sea Antes Uno puede importar A sus abuelos Paraguay No tenía Buen maíz Buena harina El pan Tenía que ser importado A la Argentina Por ejemplo Y venía en mala calidad Ahora Hay producción De panificado local Los lácteos Están mejorando en calidad Pero Los lácteos Notorios Como mejorado Sí Increíble O sea Hay que optarlo Por nacional también Suben los precios Porque sube el dólar Pero proveamos Los productos nacionales Es interesante De repente Y también Por ejemplo Dicen el tema De los porcinos Que mencionó la compañera Bueno Hay producción porcina Interesante ahora O sea Se está aumentando Bastante Yo quería preguntar Nomás Con esos números buenos ¿Cómo se hace Para reducir Porque esa es La inequidad Para ser grave El problema Porque hay gente Que evidentemente Le va muy bien En nuestro país Pero hay una franja Muy grande todavía De pobreza Hay mucha diferencia Es un gran desafío Aunque cuesta creer El índice Gini en Paraguay Que es lo que mide La diferencia En inequidad Ha disminuido Hemos logrado Grande avance En la lucha Contra la pobreza Creo que falta más Pero Creo importante El tema De la capacitación La educación Y entender Que nosotros Tenemos que ayudarnos Nosotros mismos Primero Y también Que ayudar Para pedir Esas políticas públicas Para avanzar ¿Verdad? O sea Realmente Es increíble Cuanto ha avanzado Paraguay En varios indicadores Socioeconómicos En los últimos años Pero es cierto Hay deberes que hacer Hay trabajo que hacer Y día a día Cada uno Está construyendo El Paraguay Dentro de nosotros O sea Hay que decirlo ¿Verdad? Y cuesta entenderlo Para entenderlo A veces De repente Imagínate Un efecto de RAM Imagínense Antes la movilidad Era un desafío ¿Verdad? Uno no podía acceder A una motocicleta A un vehículo Ahora hay mayores opciones De financiación Y eso permite Justamente Que uno pueda acceder A diferentes oportunidades Laborales Que uno pueda tener Diferentes empleos Diferentes ciudades Diferentes barrios Solamente que Hay que ver Esa mirada A largo plazo Porque los cambios Bueno Ocurren de manera Incremental Justamente Entonces También yo creo Que va a dar Una oportunidad A la producción nacional A los vegetales nacionales A las frutas nacionales Y en general Como está viviendo La gente de Bañado Y en general Así la situación económica En el Bañado De muchas familias Está Mal ¿Verdad? Está mal ¿Por qué? Porque Como decía Ahora somos trabajadores Informales Recicladores Albañiles Gancheras Y el precio De los productos Que nosotras reciclamos Bajaron Están así Por el piso Si antes El plástico Valía 2000 guaraní 2000 guaraní Hoy está entre 500 800 guaraní El desvalor que tiene Es enorme Si vos antes Podías sacar semanalmente 300 mil semanal Hoy está sacando 150, 100 mil Inclusive menos Porque no hay mucha mercadería No se está consumiendo mucho Desde la pandemia Hasta acá Estamos viendo Que decían La pandemia termina Y vuelve El ritmo económico Y es mentira Todavía no está volviendo El ritmo económico Nosotras ahora Estamos sintiendo En nuestros territorios Que no estamos generando El mismo ingreso Que no hay los mismos trabajos Que están viendo Como limitaciones Si una persona De 60 años Ya no puede más Trabajar como albañil Entonces está yendo A la calle a reciclar Tenemos más gente Que está saliendo A la calle Con carrito a mano Están buscando manera En la mañana Está usando una persona Por la tarde Está usando otra persona Entonces están Ingeniándose En las comunidades Para sobrevivir Vamos a hablar de esto También quería preguntarte Por el tema seguridad Falta mejora También en el barrio Hoy estábamos mirando Un problema en la chacarita Primero de violencia Y también preguntando Un poco a la comisaría local No está iluminado No están abiertas las calles O sea Hay trabajos comunitarios Demasiados desafíos Para hablar Y por supuesto Nos preguntamos también Por el bolsillo Que es nuestro tema central Pero también por supuesto Charlamos de otras cosas En esta tarde Les quiero pedir un segundito Porque tengo que hacer una pausa Por supuesto Así que breve breve Corte de incidad Volvemos con más Muy bien Seguimos nosotros En puntos de vista En esta tarde noche Hablando un poco de bolsillo Un poco de vida también De lo que hace la gente En nuestro país De modelo de producción También por supuesto Oportunidades laborales Así que un montón de gente También que nos está escribiendo Y mandando saludos También así que le agradecemos Mucho por acompañarnos También esta tarde noche Decían buscar también Más fuentes de trabajo Más formalización también Más formalización Y creo que voy a aprovechar Ahora que estamos llegando Grado de inversión Sustituir la importación Va a mejorar eso Venga una cosa Va a mejorar Vos sabes que En algún momento Vamos a sentir todo Digamos Está Básicamente Ya está comprobado Económicamente Que cuando sube La certificación De grado de inversión Hay un efecto de derrame Vienen más proyectos Analizan Invierten más Ellos subcontratan Otra empresa Que subcontratan Más empresas Entonces va a llegar El efecto de derrame Hay que tener fe Es un proceso largo Y en eso Les quiero comentar Mi experiencia Como anterior director De la atracción De inversión en Rediex De que muchas empresas Miran a Paraguay Muchas empresas Están invirtiendo Ya hay justamente Ejemplos De empresas Que hacían maquila De potas de seguridad Que entraban En el barrio de San Lorenzo Bajaba la criminalidad Aumentaban el empleo Yo creo que eso Es importante también A veces Ver que hay Nuevas maquiladoras Que se están instalando Ahora recientemente Hubo el congreso De maquila Lo octavo En el Sheraton Estuvo lleno De emprendedores Inversionistas Incluso creo Eso es importante Ver que hay oportunidad En Paraguay No desanimarse No todo es negativo También creo que hay que aclarar Que la maquila En Paraguay No tiene esas Normas De explotación Porque en muchos países La maquila Es una palabra Negativa En Paraguay Es una palabra positiva Hasta me ocurrió En una reunión internacional Que nosotros estamos Explicando la parte positiva De la de maquila Y me miraron así Pero nosotros explicamos Que realmente acá Sí, se cumplen con todas Las leyes laborales Ambientales Y se está buscando Maquila valor agregado Además la maquila Tiene un foco Se maquilan paletas De padel En Paraguay Con tantas autopartes Hoy se cumplió 10 años De una empresa maquiladora Japonesa Que es sumidenso Y todo tiene IPS Todo tiene IPS Está formalización Entonces incluso Ese mismo estudio Lo sé Que yo lo estoy mencionando Mencionaba que el salario Promedio De los trabajadores En la maquila Era más alto Que el salario promedio En ciertos sectores En ciertos sectores En el sector privado Entonces Yo creo Esa parte de la solución También De repente Ven en cada comunidad Que puede ofrecer Nuestra comunidad Para poder atraer Empresas Cada comunidad Tiene su fortaleza ¿Y en el barrio Usted hay algo Aquí a nivel de Fábrica O ensambladora? No hay Ese es el tema O sea ¿Es albañil Como decías ¿Vos reciclador? No ¿Sos reciclador? ¿O sos janchera? ¿O sos albañil? ¿O sos limpiadora? Las oportunidades Son así muy limitadas ¿Vos tuviste La oportunidad también Del estudio universitario ¿Eso también te abre puertas? Me abre puertas Porque mi familia Siempre Es una prioridad En casa Que todos Podamos terminar El colegio Y en algún momento Cuando haya más condición De poder estudiar ¿Verdad? Hay como que mucho apoyo En eso ¿Y vos estás siendo En la universidad todavía? Estoy en mi último año Tengo que presentar tesis El año que viene ya La tesis La palabra La palabra maldita Sí Sí El año que viene Qué pucha Ni te contaba Algunos ejemplos Porque las tesis No Por favor No Para no desalentar No La tesis es súper importante Una contribución A tu ámbito académico Una cosa que podemos hacer Es Imagínate Vos decís ¿Qué quiero estudiar? Como en mis tesis Vos te ponen un problema Que te apasiona Y después vos le decís Che Que la biblioteca De mi universidad Pueda juntarse Con una base de datos De gente que está buscando eso No tiene que ser una carga Decido No No tiene que ser una carga Puede ser un plan de negocios Puede ser una oportunidad Así que de repente No hay que tenerle miedo A la tesis Yo cierro la boca En este tema Tu tesis puede cambiar el mundo Hay que creer Hay que creer Eso es muy grande Pero ¿Te parece que sería Una posibilidad importante Para el barrio Para la comunidad? Porque creo que hay mucha gente Que tiene ya Una sensación de arraigo En el bañado Que se quiere quedar ahí Pero quiere que el barrio Mejore en seguridad En organización En la nación Y la verdad que faltaría Por ese lado ¿Qué más estaría faltando Para vos, Gimeli? Y yo creo que A partir de esto Que nosotros como derecho A quedarnos en el territorio Lo tenemos como El arraigo El arraigo del territorio Nuestra vida Nuestra historia Nuestra familia La identidad Y es el arraigo Si falta mejorar Montones de cosas Como en cualquier territorio Como en cualquier comunidad Tanto en los bañados Como en Asunción En el centro En el barrio Carmelita Cuando estamos hablando De inseguridad Claro Se habla mucho más Y hay como que Toda la prensa Está cuando En territorio Rojo Cuando en los bañados Cuando son comunidades Más encarecidas Pero estamos hablando De inseguridad En todos los barrios Vos estás saliendo De un supermercado Allá En una zona Súper enriquecida Igual te asaltan Pero hay mucha violencia Narco En el Hay violencia Claro Y creo que es producto De este sistema Producto del sistema La inseguridad La violencia Todos los días Yo creo que Todos los días Va aumentando En los casos de violencia Tanto violencia Hacia la mujer Violencia en el territorio Violencia de diversas maneras ¿Verdad? Inseguridad ¿Por qué? Porque tener una comisaría Que no da abasto Tener una comisaría Que tiene solo una patrullera Que muchas veces No tiene ni combustible O que no funciona La patrullera O porque tienes policías Que no tienen conocimiento De cómo abordar ciertos temas O qué hacer Cuando hay ciertos casos Falta más transporte público Para que vos puedas salir Y no tengas que arriesgarte A salir del bañado Hasta Feliz Bogado Caminando 20 minutos Para poder tener Un transporte público Que te lleva a tu trabajo Para poder irte a estudiar Falta facultades En los territorios O facultades que estén más cerca Y que vos no tengas que salir A las 5 de la mañana Para ir a trabajar Termina tu horario laboral A las 6 de la tarde Vos tenés clase A las 6 de la tarde Llegás a las 12 de la noche En tu casa Entonces cualquier joven Que está en un proceso Claro El famoso Ñeja Aba Sale adelante Pero muchas veces Te cansa en ese proceso Tener que irte del bañado Porque mis facultades Del bañado A San Lorenzo Dos horas en colectivo de ida Inclusive muchas veces Cuando a la hora pico Yo llego en 3 horas 3 horas y media Más trabajo Mucho más trabajo Te cansas Yo tengo clase a las 6 Yo estoy llegando a las 8 A la facultad ¿Por qué? Porque no hay manera De llegar antes Porque las calles Están colexadas Porque el tráfico Está insoportable Fuerza con lo que te Te toca entonces En esa rutina Pero lo que uno escucha Por lo que estás contando También uno piensa En un futuro mejor Para el barrio Con gente como vos Así que mucha fuerza Gracias por estar con nosotros ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cuál es para Paraguay? ¿Vos? ¿El tema de la industria? No, industria La industrialización verde La oportunidad Justamente para dar Incendios positivos A todos los barrios A todos los barrios Todas las comunidades Que a veces sienten Que están En estos ciclos Viciosos negativos Pero de repente Hay que ver Estos ciclos positivos Que se van Antrealimentando Y como estamos hablando También de escalada El dólar Y su efecto rebote Yo creo que Paraguay Está sosteniendo bien Ahora Esta ley de depreciación De la moneda Porque el dólar Está fuerte Por la Reserva Federal Y yo creo que Eso va también Traer al incidente Y una estabilidad De ingresos Realmente Es una cuestión También de hacer Ese autoanálisis Y la participación ciudadana Para buscar Esas soluciones En comunidad Me gustaría hablar con ustedes Cerca de fin de año De vuelta Para ver Cómo fueron estos meses Le agradezco muchísimo Que hayan estado con nosotros Para mí es muy enriquecedor Escuchar así La opinión del experto Y también por supuesto El testimonio De una persona Que está estudiando Y trabajando Y contándonos Cómo está la cosa En la vida real Tenemos que Hacer una pausa Nosotros vamos a hacer Un breve corte Y ya volvemos